¿Cuántos años arrastrando mis cadenas, soportando resignadas tus abandonos? ¿Cuántas noches encerradas con mis penas yo deseaba libertarme de tus enconos? ¿Por qué soy buena si no sos merecedor? ¿Por qué te busco si me llenas de dolor? Si supieras todo el daño que me ha hecho, llorarías en mi pecho tu desamor. ¡Ándate nomás, ándate! No creas que me haces daño. Llevo el corazón deshecho desde el primer desengaño. Ni pienso llorar, ándate, ándate, será mejor. No, no te vayas, quédate, que me hace falta tu amor. Yo quisiera que vivieses el pasado recordando aquellas horas de honda ternura. No olvidabas una noche de besarme y también de acariciarme. ¡Cuánta dulzura! De un solo golpe el destino hizo caer todas las dichas de mis sueños de mujer. Yo bien sé que esperaba, no me empeño, que ya no serás el dueño de mi querer. ¡Ándate nomás, ándate! No creas que me haces daño, llevo el corazón deshecho desde el primer desengaño. Ni pienso llorar, ándate, ándate, será mejor. No, no te vayas, quédate, que me hace falta tu amor.